Vamos con la receta para estas exquisitas lentejas con cebolla caramelizada Ideal como almuerzo o como cena, por supuesto libre de gluten y libre de lácteos Comenzamos remojando una taza de lentejas, ideal si puede ser toda la noche pero con una hora también sirve Luego cortamos una cebolla, donde usaremos la mitad para un sofrito y la otra mitad que la vamos a caramelizar La que cortamos en pequeños cubitos la sofreímos con las lentejas y un poco de aceite Sazonamos con sal, pimienta y pasado un par de minutos agregamos 4 tazas de líquido Puede ser agua, caldo de verduras, caldo de pollo, lo que a ustedes más les guste Pasado 20 minutos agregamos una taza de arroz, revolvemos bien y dejamos cocinar tapado a fuego bajo por 20 minutos más Pasado este tiempo dejamos reposar por 10 minutos más y caramelizamos la cebolla Esto lo logramos a fuego medio moviéndola constantemente por un par de minutos Luego los 10 minutos de reposo servimos las lentejas, agregamos la cebolla, un poco de aceite de oliva y por supuesto a disfrutar